O seguir trabajando con nosotros y acatar órdenes, aprender a acatar órdenes, o simplemente nosotros cortar relaciones acá y ustedes ver cómo coño ustedes resolver ahora. ¿Me entender? Yo no voy a acatar una orden de alguien que le hace daño a mi familia. ¿Usted disculpa? Que yo no voy a atacar una maldita orden de alguien que le hace daño a mi familia. Perfecto. ¿Estás seguro de hacer su última decisión? Sí. Caballero, ejecutarlo, por favor. Nos retiramos. Y hay que agarrar uno por uno, en la que uno mienta que agarran. Ay, Rafita, dale, amigo. Empezá a alargar algo, amigo, porque no me está cabiendo ni medio, amigo. Ya te dije todo, no sé más nada. ¿Qué más querés que te diga, loco? Perfecto. A la cuenta de uno, dos, tres. Y el nombre que eligieron es... Disparen. Disparen. Ratas de mierda, ratas. Fue. Oye, ando con los de la matrícula. I'm getting a pull viviéndome en la película. We don't give a fuck si te pones ridícula. Quiero que bailando hoy te rompan la clavícula. Dale a pie, échalo. A mí me gusta cómo es en Nalga. Es en Nalga. Brincan, brincan, brincan. Es en Nalga. Brincan, brincan. Es en Nalga. Es en Nalga. Brincan, brincan. Brincan, brincan. Es en Nalga. Brincan, brincan. Brincan, brincan. ¿Habatido dos? ¡Mirad muy mal! ¿Sabes cuál es el mes que más detesto? ¡Y! ¡Febrero! Porque pasa re solo ¡Octubre! ¿Por qué usted odia a octubre? Porque octubre es re hater Octubre es muy original, bro Tú no sabes Claro, como las canciones de Bad Bunny ¡Eh! ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? Negociamos rápido ¿Por qué? Porque mi marca favorita de ropa es Calvin Klein ¿Sabes? Por las siglas, CK Me gusta mucho la ropa de Calvin Klein Hasta luego No Un gusto verlo nuevamente, Luna, ¿eh? Igualmente, igualmente Que lo vea excelente el día de hoy Mario y ahora es el súper ¿Usted se ha comunicado con el sitio de mensaje de 1, 1, 5, 2 Después de que terminemos esta tienda Nos comunicaremos con usted Muchas gracias, hasta luego Esta tienda Hola, soy Ben Enrique Ahora es Mario otra vez No, soy Enrique, el privo de Mario Ahora es Enrique Vale, no, eso no lo conocía Gente, los que no saben Esta cartera es solo para roleplayers profesionales O sea, de rango alto para arriba Entonces, vos, ¿qué pasa? Le ro... Le ro... Le ro... Le... ¿Por qué me cuesta tanto? Le robás a una chica Shrik, te pones esto Y roleás que le robaste Y crees Dale, 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 dale No te enojes por lo que pasó Te pido perdón si te enojaste O sea, o si te hizo sentir mal De verdad, yo estaba peloteando con el oficial Siempre hago lo mismo O sea, cada vez que caigo Toma el pelo Para... Para se los enojar, qué sé yo Y... Lo del canal es bueno Ya te dije, es un amigo Y aparte creo que pateé para el otro lado Así que no deberías preocuparte por nada Y de hecho, no deberías preocuparte nunca ¿Y para qué te tendré que agarrar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a saltar? No No, 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 no No, no, no Easy Un fucking mes sin decir nada Y vuelva como si nada Queriendo que lo perdonemos ¿Te parece normal? Pero no lo hizo porquería, negro ¿No escuchaste lo que dijo, negro? ¡Lo hizo por estúpido! ¡Como, man! ¡Lo hizo por estúpido, Kempton! ¡Abre los ojos! No lo dejaban comunicarse, negro ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué mierda va a hacer, negro? ¡Como! ¡Ey! Me asustan, basta ¿Qué mierda haces vos Si uno fucking italiano Te sube en un puto avión Sin celular, sin nada, negro Y te manda a otro puto país? ¡Eh! ¿Sabes qué puede hacer? ¡No puede! ¡Va a hablar antes de irse! ¡Y dijo con unos putos italianos! ¿No se parecen a la solución aquí? ¡Nero, no puedo ir a ayuda, negro! ¡Come on! ¡What the fuck! ¡Come on, man! ¡Mató a alguien por unas zapatillas! ¡Si te parece normal Y intentas defender a un fucking asesino! ¡No lo estoy defendiendo, negro! ¡What the fuck, man! ¡Veta a la mierda! Esto me inspira, negro Ok La mata polis, gente La mata polis ¿Están listos? La mata polis Pégate, dale Pégate Yo sé que te querés pegar Dale, pégate Seguime bien de cerca, dale Yo sé que me querés seguir bien de cerca ¡Vamos! 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 Escúcheme, hijos de puta ¿Usted qué se piensan? ¿Que esta ciudad es de ustedes? ¿Eh? ¿Que van a hacer lo que ustedes quieren? ¿Vanga de boludo? No Acá, manda platense La barra brava del marrón Del mejor de todo Así que o se me portan bien O los hago re cagar Conmigo no se jode ¿Me escucharon? ¿Eh? Con el OG No se jode Si no Cuetazo para todo Aguante platense, puto No te rompas, no te rompas Dale ¿What? Ah Está bien ¿Por qué? ¿Mi auto se pone? ¡Para, no quiero un regalo más o qué? ¿Qué? ¿Alto gato? El del costo No sé ¿Por qué? ¿Qué pasa, homie? Se la han tragado ¡Negro, me están subiendo un avión! Diablo Cosito como... Cosito muscular Che, ¿por qué no vamos a buscarle? ¡Uhh! ¡Naaa! ¡Ay, qué tendible! ¡Dios mío! ¡Tendible, tendible! ¡Dios mío!